Este fin de semana por la jornada 4 del clausura 2019, los caleros de Isidro Metapá recibieron en el Jorge Suárez Landa Verde a los cocoteros de Sonsonate. A continuación las declaraciones de los protagonistas. El equipo viene haciendo las cosas bastante bien, creo que para poder mejorar quizás la concentración en la pelota parada, porque el día de ahora Sonsonate en ciertos tramos nos metió en aprieto en ese tipo de jugadas. Gracias a Dios que supimos resolver bien, pero otro equipo con mucha mayor calidad o capacidad puede llegar a perjudicarnos más y por eso hemos de prestar atención a ese punto. Como siempre nos dice, tratar de mantener la cabeza fría al momento de ir perdiendo. Sabemos que desesperarnos no nos va a ayudar en nada. Igual estamos en casa y tenemos que jugar con esa tranquilidad para poder sacar esto adelante y creo que esas fueron las claves y correrlas todas como se ha venido haciendo en los partidos anteriores. El equipo está corriendo los 90 minutos. Lastimosamente el resultado no se nos están dando, pero creo que tenemos que mejorar eso en la semana para el próximo partido. Está un poco más concentrado en la línea de atrás para así poder sacar los partidos. Antes no hacíamos goles y creo que ya estamos llegando a hacer goles y ahora trata de mantener el cero. A partir de los árbitros, nosotros tenemos mucho que ver en la hora de defender. Creo que nos están pasando desconcentraciones. Si te fijas, casi no me tiran, sino que la mayoría de goles han sido a pelota parada. Yo creo que eso es lo que más nos está afectando en la defensa, en la pelota parada. Creo que demasiadas desconcentraciones estamos teniendo. Con este resultado positivo, los caleros ocupan el primer lugar de la tabla de posiciones a la espera de lo que pueda ocurrir en el juego entre los emplomados de Club Deportivo Águila y los Alvos de Alianza. Desde el estadio Jorge Calero Suárez, con imágenes de Elias Quirón, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!